¡Buenos días, día 2! Hoy comienza el camino, son las 7 de la mañana y vamos a ponernos en marcha, a vestirnos, recongo un poco la maleta, desayunamos y dirección Villar de Masarife, 21,1 kilómetros. Bueno, que nos enseñamos la habitación. Un pequeño rom-tour de esta habitación pestosa. ¿Qué quedará atrás? Ah, no tiene nada. Dos camas, una estaquilla y poco más. ¿Sabes lo que decís de este hotel? Que eres un guardia. Se acaba de describir a él mismo. Gracias y adiós. 8 menos 10 de la mañana. Felipe, ¿cómo vamos? Sin hambre. Empezamos a andar. Estamos a menos 3 grados ahora mismo aquí en León. Y vamos en dirección Villar de Masarife. Vamos primero a salir de la ciudad de León. Y luego, conforme vaya amaneciendo, nos pararemos en algún pueblito a ver si podemos desayunar. Estamos en la plaza de San Marco, viendo el monumento al peregrino que hay aquí. Y aquí está la iglesia de San Marco. Ahí. La verdad es que espectacular. Lo hemos dejado para el final porque sabíamos que íbamos a pasar por aquí. Este es el puente de San Marco. Aquí todo es de San Marco. ¿Te das cuenta? No tiene que estar frío. Vamos en la dirección. ¿Y yo? ¿Ave tu máscara? Mi máscara. Es una fraga, cabrón. Una polla. Tenemos aquí una cruz de las un millón que nos vamos a encontrar. Por ahí se supone que había que ir porque es como un viaducto por encima del tren. Pero está cerrado. Nos ha mandado a otra dirección. Así que, que vamos a ver por donde avanzamos. ¿Esta es la misma foto? Amaneció por completo ya. Llevamos... ¿cuánto llevaremos? 40 minutillos andando. 45. Nada, llevamos. Yo pesé mi maleta. Pesaba 8,1. Mi mochila. La de Felipe pesaba 6 kilos, pero yo pesé algo más. Ahora me han pasado los kilos de la bebida. Los Powerade, los bocata. Y nada, mi padre me dijo antes de venir que él hacía la mili, que hizo la mili con una mochila de 25 kilos. Es una maricona, si no aguanto 8,1 kilos. ¿Sabes? Y nada, se agradece ese pequeño solito que hay por allí. Hoy está despejadísimo. No vamos a tener problemas. Así que vamos a seguir andando. Nos hemos encontrado un señor muy agradable. Se llama George. Lleva haciendo el Camino de Santiago durante 4 años. Desde los Pirineos hasta Roser Bayo. La casa del Hobbit. La comarca. La comarca. Es que no he visto las películas. ¿En serio? No tío. Puto desgraciado de mi vida tío. Hola George. Vamos. Hola. 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 ¿De Suizerlanda? Suizerlanda, sí. Suiza. Suiza, Suiza. Suiza, Suiza. Seguimos la caminata. aquí nos encontramos bueno llegamos a una parada obligatoria según nos han dicho la iglesia de la virgen del camino que es muy muy bonita vamos aquí george y felipe hablando de la vida tiene un retablo muy bonito y ahí está la virgen que le da nombre a este pueblo por lo demás la iglesia es muy solemne ah mira y esa es la vidriera que hemos visto desde afuera según hemos leído la iglesia o la ermita de la virgen del camino se debe a que en el año 1505 se le apareció a un pastor la virgen y aquí mismo fue donde levantaron este templete en su honor a ese milagro y bueno lo del camino ya sabemos por qué porque se encuentra en pleno tramo del camino de Santiago así que os lo recomiendo si venís por aquí George nos está enseñando que es profesor de música en Suiza pedazo puerta bueno es nuestro momento de despedirnos de George nosotros vamos a coger este camino hasta Villar de Mazarife y luego nos reencontraremos en Hospital de Órbigo mañana y George se va a tirar por ahí va a de ser el camino alternativo George no estoy dormiendo en Villar de Mazarife en San Mateo buenas buenas buen camino ok George nos vemos pronto bueno señores hemos dejado atrás ya la zona industrial hemos dejado la virgen del camino hemos dejado los polígonos y nos adentramos ya en el monte y fijaos que nos hemos encontrado que están los charcos congelados imaginaros la pelúa que hace no Felipe de pegarle un tajazo ahí huele a vaca auténtica madre cómo está esto veillo está duro esa parte está duro así el caminito nos vamos a encontrar venga andiamos bueno chavales vamos a una apuesta nos encontramos nieve o no? obviamente no has visto el hielo ese? y son las 10 de la mañana no? 10 de la mañana eso que es un león un dragón eso es entre un perro un caballo y un gato es verdad que allí vimos que la cuenta la historia venga luego a juntar una fotillo por aquí para que sepa la gente de lo que hablamos que el escudo de castilla y león el león es así de amorfo porque en la época no sabían qué forma real tenía el león porque aquí no hay león muy bien así por eso aprendimos ayer en el centro de interpretación romana de león en memoria de Niesklen un grande un peregrino que falleció en el camino ya se respira de otra manera de otra manera y se suda de otra manera estamos entre frena del camino y oncina de baldoncina una carretera secundaria que por aquí ha pasado una bicicleta no de momento y un coche de frente y un coche de frente verdad y como podéis ver ya nos empiezan a sobrar gorro, braga, guantes empezamos a abrir ya la cremallera del chaquetón la verdad que casi un solecito muy rico ni una nube en el cielo ni una nube y se va se va caminando a gusto el aire entra de lleno en los pulmones estamos acostumbrados a la ciudad y llega uno aquí y respira hondo madre tremendo no ha ido ninguno estoy feliz a ver grabamos lo de oncina de baldoncina te giro y está todo feliz ahí bueno hemos pasado ya oncina de la baldoncina nosotros somos peregrinos inexpertos en 10 días lo mismo pues bueno seremos más más pros pero en 10 días tengo los gemelos como cabeza con golitos a ver nos han pillado dos cuestecitas tontas ¿sabes? que cuesta mira si os fijáis al fondo tenemos una cordillera entera nevada mira giro 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 ahora mismo es un zoo que flipa pero no sabemos no sabemos que no te pagará está súper bien si vendrá nieve no vendrá nieve mira brutal fijaos fijaos aquello parece una fábrica de sal el árbol del pensador páramos y páramos como va felipe como va felipe sabes que hay una cosa que quiero hacer ¿no? felipe y afluisce que te queda Que bueno, ahí colgada En medio del trayecto hay una especie de bosquecito aquí Sin venir a cuenta Porque mirad lo demás Está seco, seco Bueno, este creemos que es el kilómetro Con el kilómetro Ahí lo pone Que nos queda 300 kilómetros Bueno, acabamos de empezar A ver cómo acaba esto A ver que Kilómetro 300 Y seguimos rodeados de De puro Puro Pasto, ¿no? Como diría Aquí andeamos Teniendo conversaciones profundas de la vida Es bueno ¿Esto es el cambio de Santiago también? Hombre, hay prospección Hablar de la vida Para los que no lo entiendan Dentro y dentro Espección De ver Ver dentro Hablar con uno mismo Muy bien Bueno, pues estamos ya creo que llegando Del latín Estamos llegando a Chozas de abajo También hay el pueblo de Chozas de arriba Pero creo que ese no lo vamos a pasar No lo tocamos Nos ponía que había una antena en medio del camino Esto es un postre De electricidad Para que a los pueblos les llegue electricidad No es de comunicación ¿Uno es una antena? Pero no se entera Como así me dice que aquellos Son casas No, son paneles solares También para electricidad Bueno Mi teoría es que se ha de esta la antena Aquí vamos a tomar un café Que lo sé yo Buenos días Buenas tardes En aquella dirección O por la derecha o por la izquierda Por aquí Ahí se va al bar Está en la flecha Pues mira que bien Vale Pues vamos a ir al bar Por aquí No suban por aquí Por este lado Recto ¿no? Ok Todo recto A villar Muy bien Pues muchas gracias Si vas para la izquierda vas para el pueblo Y si vais para otro barrio Que hay ahí Todo para abajo Muy bien Muchísimas gracias Te pasaste un buen día Igualmente vosotros Hace buen solito hoy Hoy hace buen Hoy hace muy buen Muy bien Muy bien Para andar Se va a gusto Hombre Se va a gusto Para vosotros con eso Un poco de calor Pero si Cierto es Pero muy bien O bueno Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ir al bar Ah quieres ir al bar No? Hemos parado En un bar En el pueblecito De Chosop De De abajo Aquí viene mi chef Me enamoro Te ha enamorado de la mujer Que te ha puesto el pulso de tortilla Hombre Me ha hecho pena Para que cojáis fuerza Mucho alma Dios por fío No me trates de decir Que soy bebi En el pueblo Puede haber 50 habitantes Si hay No sé Botellas tienen un huevo De acá Pero Que viene de Sevilla Me encanta Chaza cultural Se me pone No se nos nota Chaza De abajo No No se nota Nada De nada ¿Queréis que os ponga la fecha? Sí Que le pasa mi pelo Bueno Salimos ya De choza de abajo Nos han atendido De manera espectacular En el bar del pueblo De aquí En Felipe Una muchacha Como era El bar de la choza de abajo Porque creo que solo es el único bar Que hay en el pueblo Es el único que Tenéis que venir pronto De 52 habitantes que hay Uno Va a caer pronto Tenía una tos muy fea Se van a quedar en 51 Y ya vamos a dirección Villara de Mazarife Dejando el pueblito atrás Nos vamos a encontrar otra vez Lo mismo que antes Muchos páramos Y nada Ya queda poquito Que era Yo creo que en menos de una hora Sí En menos de una hora Estaremos Y así Todo el día Carreteras vacías Mira Arrodillas Partía Ay No Es un pozo Mira que pozo Más bueno para ver Si que hay nieve Bueno Se ve ahí al fondo Villara de Mazarife Estamos ya Llegando Este camino A mi se me ha hecho Bastante pesado Porque simplemente Es una carretera Interminable Pasan pocos coches Pero Pero ya os digo Se hace un poco Pesado Y nada Vamos a llegar A Villar De Mazarife Vamos a ir a nuestra albergue Y Vamos a ver Que nos encontramos En el pueblecito Buenas No De Sevilla Ah De español Sí Sevilla Sevilla ¿Qué tal? Villar de Mazarife ¿No? La Expo Ah La Expo Sí Estuve yo ya Sí En los 22 ¿No? En el año 22 No Haciendo nada ¿Eh? Yo nada Yo de paseo Visitando ¿No? Muy bien Esto es Villar de Mazarife ¿No? Esto es Villar de Mazarife Muy bien El albergue de la Casa de Jesús Sí Está ahí a la entrada ¿No? Es el único que está abierto Sí, sí Vale, vale El primero a la izquierda El primero El primero a la izquierda Llegando a la primera calle Vale Vale Y una pregunta Vamos a hacer caballeros Allí al fondo Las torretas esas Que se ven Son antenas ¿No? ¿Qué es lo que son? Ah esto Son depósitos de agua Anda Felipe Iba tú bien encaminado Que decía él Que era una antena Ahí hay otro Ahí hay otro Y más que se verán por ahí Claro Son depósitos de agua Sí, sí, sí Que suben el agua Como todos Agua perforada Como un pozo Y desde ahí A los grifos Vale, vale Ah mira que bien Todo el pueblo Tiene agua Instalada Servida de ahí Vale Agua buenísima Depurada Ahora la probaremos Hombre Buenísima Sí, sí, sí Sí Están allí mismo Y el pantano de Luna El pantano está cerca De esta peña más alta Esa peña sola Que es más alta Esa le llaman peña uviña 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 Ahí luego está el pantano Pegando a esa peña Ahí luego está el pantano Donde viene el agua Para aquí Iremos ahora al albergue Y supermercado Vamos a encontrar aquí Sí, algo sí Algo hay, ¿no? Sí, hay una tienda muy buena Muy bien Millar de Mazarife Pulísimo el mosaico Bueno Ahora sí Ya hemos llegado Millar de Mazarife Una etapa Tranquilita Todavía somos Pelerinos inexpertos Lo repetimos Pero una etapa Yo creo que tranquilita ¿No, Felipe? El yayo me ha partido La rodilla Claro Nos ha aparecido Un señor Que tenía 90 años Parece que tenía 65 Y contándonos su vida Y tú sabes Nos ha tenido el hombre ahí De pie Un rato Parado A pie parado Escuchándolo Y nada Vamos al albergue de Jesús Que es el albergue Que hemos elegido Hemos visto aquí En Villar de Mazarife Así que Vamos a enseñaros Cómo es este maravilloso albergue El albergue De Jesús Muy buenas Tiene cara De saber mucho El albergue Refugio de Jesús Ya hemos conocido a Jesús Y a su hija ¿No? Bueno Vamos a comprar Porque nos han dicho Que a las dos y media Cierra Lo he grabado La primera lección Que a las dos y media Cierra Entonces vamos A visitar Este maravilloso pueblo Y comprar Algo para Comer Como un cabrón Claro Felipe ¿Qué me vas a preparar? Una pastita De queso Garofalo Al queso azul Y al queso esmental Vamos a ver Que sale de De tus manos A ver ¿Qué sale ahí? ¿Qué? Una vez con tanto extraña Pero Extraña Tiene muy buena Pintan ¿Eh? Extraña Gracias Vamos a ver Vamos a ver Como la mayoría De albergues Que A los que hemos llamado Y os voy a enseñar Un poco Bueno El albergue Esta zona Es la que tienen Ahora mismo Habilitada La gente Deja ahí mensaje Tiene esta Mini terracita Y aquella parte De allí Es la que Están reformando Y Tiene aquí Calefacción Importante Tiene allí Baños Duchas Y Estas son Las habitaciones No estarás en pelota No estarás en pelota ¿No? Vale Estas son las habitaciones Nosotros no hemos cogido Esas camas ¿Qué? ¿Cómo estás? Calentito aquí ¿Eh? Bueno Bastante bien ¿No? Bastante bien Compi de piso En verano Se aprovecharía mejor Con la piscinita La alberquilla Hombre Estábamos solos Pero ha llegado Un compi también Holandés Que por su credencial Porque he visto Que se la estaba enseñando Y la ha dicho No sé No sé de dónde viene Esa es esta Ha dicho Yo de Holanda Sí Pero no vendrá Desde Holanda Ah vale Me refiero Que la credencial La tiene llena Llena de De sellos Mira ahí está Nos ha dicho Que tenemos La gotita afuera Ahí va El holandés Errante Me acabo de meter La cama Y está Todo 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 escrito Que guay La gente ha ido Dejando su Su huella Dos almohaditas Por fin Y doble manta Y yo Me duermo La gente está ahí En una postura En una postura Con las mallitas Y los pantalones bajados Bueno señores A dormir la siesta Bueno nos hemos levantado De la siesta Que nosotros cuando llegamos El dormir es sagrado Anteo hay cosas Y vamos a ver un poquito Y ya tenemos a salir Que son las 7 y media De la tarde Y vamos a ver Lo que no Nos encontramos Creo que hay poca cosa Porque es muy muy pequeñita Así que vamos Vamos a salir A la calle Que Lo que si hace Bastante frío Así que venimos A ver y caí La rotonda más simbólica Del pueblo Nos han dicho Que es una plaza Pero yo esto Lo veo más cara De rotonda La iglesia De Villa de Mazarife Y ahí hay un monumento Al peregrino Hay tortilla Se quedó de piedra Y nada Otra placita Por la bandera Por la bandera de España Bueno Como habéis podido ver El pueblo de Villa de Mazarife El pueblo de Villa de Mazarife Es súper Súper pequeñito Tiene alrededor De 340 habitantes La verdad que son poquitos Y bueno Nos contaba Un señor Que hace 25 años Este pueblo Tenía un Dos mil Dos mil y pico Habitantes Y que bueno Con el paso De los años Se está perdiendo Se está perdiendo Un poco todo eso De la vida rural ¿No? La gente se está Se está yendo A grandes ciudades Y los pueblos pues Se están vaciando Ahora mismo son Las nueve de la noche Acabamos de cenar Los bocadillos Que preparamos ayer El León Que la verdad Que estaban bastante duros Pero es lo que había Y nada Bueno La etapa de hoy Súper sencilla El primer tramo Hasta la Virgen del Camino Muy Muy soso Por Junto a la A la Nacional A la carretera Cruzando también Por 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 La verdad Que bastante Soso Pero de ahí en adelante Esta Villa de Masarife Es un camino Mucho más tranquilo Carreteras Y vías rurales Por las que pasaban Un coche Cada Cada equis tiempo Y Y bueno Al ser febrero Principio de febrero Hemos visto solamente Cuatro o cinco peregrinos Y todos extranjeros Ninguno Ninguno Español Y bueno Mañana Nos espera la La etapa Creo que la más larga Que vamos a tener Nuestro camino 31,4 kilómetros Desde Villar de Masarife Hasta Astorga Igual Que va a ser una etapa Del estilo A la que hemos hecho hoy Pero mucho más larga Por lo tanto Queremos salir Un poco más temprano Porque hoy A eso de las 12 Así ya pegado El solito Y con lo abrigado Que vamos Pero bueno Nos ha entrado Una calor repentina Y nada La verdad Primer día superado Contento Las piernas están respondiendo Aunque Aunque todavía Tienen que pasar Unos días duros Pero de momento La verdad Que es súper bien Así que nada Buenas noches Vamos a dormir Chao Eww Eww ¡Pau!